Muchas gracias, Ani. Señoritas, señoras, estamos en compañía de una muy querida invitada. Por fin volvió la doctora Susan Contrera con nosotros, nuestra ginecóloga. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, Amparo. Y un besito para toda la audiencia. Estoy súper contenta de volver a Vive. Y bueno, estar con todos ustedes aclarando todas las dudas de las mujeres de Paraguay. Bueno, de los hombres también. De los hombres también. Bueno, Doc, queremos hablar de algo muy importante que a veces normalizamos, pero podemos mejorar. Los dolores menstruales, ¿verdad? Yo escuché que de por ahí a veces las mujeres que toman anticonceptivos no tienen tantos dolores. Es como que se regulariza. Pero las que no toman nada sí a veces sufren mucho. O las nenitas también cuando empiezan sus ciclos recién. Así mismo, Amparo. Y tú has dicho una palabra que es clave, que es normalizamos, ¿ok? Sí. Normalizamos el dolor menstrual. Y aunque los cólicos menstruales o dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, es algo muy frecuente, sucede del 50 al 90% de las mujeres, ¿sabes? En algún momento de su vida. Muchísimo. Pero normalizamos que este dolor sea incapacitante. Y aunque los calambres menstruales, el dolor menstrual es muy frecuente, no es normal que te impida hacer tu vida diaria. No debería para nada, por ejemplo, a nuestras niñas irse a la pileta, o sea, irse al colegio, ir al gym para las mujeres. Entonces, aunque los cólicos menstruales son frecuentes, ¿ok? No deben incapacitarte porque allí ya debe llamarte la atención de acudir a un médico si están pasando ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tenemos una plaquita, doctora, para ver un poquito, compartir con la audiencia los consejos para evitar, ¿verdad?, las menstruaciones dolorosas. Así mismo. Mira, Amparo, te comento primero que nada que por qué se produce el dolor menstrual. ¿Por qué? Como sabes, todos los meses nuestro útero pierde su capa de revestimiento interna, que se llama endometrio, o sea, la sangre que perdemos, ¿verdad? Y nuestro útero se contrae, ¿verdad? Se contrae, tiene contracciones para ayudar a expulsar esa sangre. Ah, es para eso. Es para eso, sí. Sientes como literalmente las contracciones. Ahora, allí se liberan sustancias, ¿ok? Son mensajeros químicos naturales de nuestro cuerpo que se llaman prostaglandinas. Entonces, todo lo que aumente las prostaglandinas va a aumentar el dolor menstrual y estas sustancias se producen allí dentro del útero. Es por eso que los anticonceptivos orales, como tú decías, sí ayudan al dolor menstrual porque ayudan a disminuir estas sustancias. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros también podamos llevar un estilo de vida sano y hacer actividades que nos disminuyan estas prostaglandinas y aumentar nuestras hormonas de la felicidad y la tranquilidad que son las endorfinas. Exactamente. ¿Y qué, por ejemplo, podemos comer o, por ejemplo, qué evitar comer para aumentar la prostaglandina? Así mismo. La prostaglandina es la del dolor para disminuir la prostaglandina. La prostaglandina. Por ejemplo, mira, tú sabes que hace mucho bien durante esos días. Hay una disminución del magnesio. Está comprobado que mujeres que tienen bajos niveles de magnesio tienen más dolor menstrual. Entonces, chocolatico, chocolate oscuro, el cacao, está comprobado que tiene... Pero es fuerte. Exacto. El que tiene más de 60%, 70% de concentración de cacao es bueno. Los carbohidratos de absorción lenta o, por ejemplo, cuáles son los arroces integrales, arroz integral, pasta integral, que se disuelven poco a poco. Entonces, nos ayudan a mantener niveles más estables de hormonas sin esos cambios que también provocan dolor. Entonces, eso como que nos da paz, nos da tranquilidad, ¿sabes qué? Esos días, instintivamente, como que te provoca un heladito o chocolate. Sí, estás más ansiosa. Tu cuerpo está, exactamente, tu cuerpo te está pidiendo eso. Y por el contrario, se deben evitar los alimentos salados, las frituras, porque eso hace que retengas más líquido. Y te hinchas, vos, de por sí. Y te hinchas. Tú sabes que la hinchazón puede ser hasta de dos litros. Al final, sí, que tú te ves más hinchada. Por eso, esos días hay que olvidarse de la balanza. No te peses esos días porque vas a estar. Entonces, es muy importante alimentarnos de manera sana, dormir bien, porque si duermes mal, está comprobado que vas a tener peor dolor menstrual. También el ejercicio físico, Amparo, pero no solo durante la menstruación, sino antes de menstruar. ¿Qué es lo mejor a nivel ejercicio cuando estamos? Viste que algunas mujeres decimos, ay, no me quedo al gimnasio, me duele demasiado, o estoy sangrando porque el flujo también a veces en los primeros días es como mayor. Así mismo, mira, los primeros días del flujo, el día anterior a la menstruación, ese primer y segundo día son los días de más dolor. Entonces, es importante recordar que hay medidas que son farmacológicas, medicamentos y medidas no farmacológicas. Entre esas no farmacológicas está el ejercicio, la relajación, cualquier tipo de ejercicio físico. Si tú cumples más de 150 minutos por semana, ya tiene beneficios. Ejercicio físico, inclusive mujeres que practican actividad sexual regularmente. Yo sé que esto puede causar controversia, pero la actividad sexual también provoca la liberación de endorfinas, de tranquilidad, de relajación. Durante la menstruación. No, antes. Provoca que tengas mejor ánimo, que toleres mejor el dolor, aumenta, como te digo, la liberación de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad y la tranquilidad. Entonces, el ejercicio físico, dormir bien, está súper bien indicado. También hay estudios que corroboran que acupuntura, calorcito, calor local, eso es muy beneficioso sin llegar a la medicación. ¿Qué hierbas nos pueden servir? Además, ¿qué suplementos? Magnesio, calcio, vitamina E, vitamina B y hay algunas sustancias naturales, como lo son el ginger, el jengibre y el hinojo también. ¿Podemos hacer, por ejemplo, un tecito de jengibre con linojo, entonces, y tomar? Así mismo, antes de llegar a la medicación. La mayoría de mujeres que no tienen mejorías con estas medidas, se les va a indicar dos cosas, antiinflamatorias o anticonceptivos, ¿ok? Si eso no pasa, Amparo, o los dolores menstruales van empeorando, hay que pensar en enfermedades ya. Que sí, ya lo ya pueda haber. Porque aunque son frecuentes, los dolores menstruales son dolores en el medio del abdomen, que se corren a la zona lumbar o hacia las piernas, eso es lo común. Ahora, si el dolor es de un lado, no es un dolor menstrual, ¿ok? Si se lateraliza o si el dolor va incrementando cada mes, Amparo, hay que pensar en enfermedades como quistes, como endometriosis, exactamente, como malformaciones. Inclusive, entonces, papás y mamás de esas niñas que empiezan a menstruar, que es como el grupo que yo siempre digo, por favor, estén pendientes de la menstruación, que no es Andrés, no es. Es la menstruación, hablarle claro a nuestras niñas y decirles, mami, te duele, qué tanto te duele, no puedes ir al cole, entonces vamos a ir al médico porque puede haber un trastorno. Un trastorno. Exacto, y otro, un error muy común es que si te tomas un energésico, tienes que tomarlo varias veces, ¿ok?, según el periodo indicado por el médico, porque si se pierde la continuidad, no va a resolver, exactamente. Entonces, ¿cuándo se trata? Tres meses, y en los tres meses no mejora, sí o sí hay que ir al médico y buscar una causa detrás de ese dolor menstrual. Y a lo muy importante, papás también normalicen hablar de esto con sus chicas que están en edad de desarrollo, sobre todo, no hay que tener vergüenza, es algo normal y natural. Gracias, Doc, como siempre, un placer estar contigo.